La generación del presente, Pista Niño Oiga señor botánico, déjeme un poquito a esta mesa Y unas hojas de laurel Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer Que nunca por mí ha sentido, lo que yo siento por ella Que siempre me ha tratado mal, siempre me ha dado un querer Y sin embargo por ella siento un querer Oiga señor botánico, déjeme un remedio bien fuerte Pa' ver si puedo quitarme, pa' ver si puedo olvidarme Pa' ver si puedo quitarme, el amor de esa mujer Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer Que yo no puedo creer, que esa buleta coqueta Se fue contigo y también con aquel Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer Que resolución de año nuevo, te lo digo, que eso va a poder Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer Que no, 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 y no, y no, y no, 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 y no, y no Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer Es que esa negrita contonea como se menea Ella baila muy bien Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer Mírala como va, mina Mírala como vacila Ay, no lo puedo ni creer Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer Amor, amor, divino amor, amor, amor Que te digo, tú a mí me vas a enloquecer Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer De a pura vida Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer Ese truco que tú tienes que amadita, conmigo no se va a poder Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer Que me enamoré de mi negrita Marconina Y tú, no la quiso enloquecer Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer No, 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 y no, y no Conmigo, conmigo no vas a poder Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer Que esta salsa que te traigo No tiene, no tiene, no tiene tu querer Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer Con la bendición del santo caballero Esa salsa tiene... Pa' ver si me saco encima, el amor de esa mujer Paya Pa' ver si me saco encima el amor de esa mujer Pa' ver si me saco de encima el amor de esa mujer Que esa negrita conmigo, ay no, que no, no va a poder El amor de esa mujer Que no, que yo la quiero bailando, eh El amor de esa mujer Y que ella no puede conmigo, ay que a mí, y que a mí me voy a enloquecer El amor de esa mujer Pa' baila, si va a bailar, que usted baila bien, se verá El amor de esa mujer ¿Qué? Siempre con juirito, ay yo no sé El amor de esa mujer Canita de ángel, no lo puedo creer El amor de esa mujer Ya tú verás, ya tú verás, y tú verás, y tú a ver El amor de esa mujer Si, si tú quieres mi cálera, ven, ven, ven El amor de esa mujer Que a ti te la daré El amor de esa mujer El amor de esa mujer De amor a vida Volta a ser ala Volta a ser ala El amor de esa mujer No, que no lo puedo, no lo puedo ni creer El amor de esa mujer Ella está loquita pero chévere, 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 chévere Pa' que tú bailes bien, bien cantores El amor de esa mujer Camina, Camuña Camina, Camuña Camina, Camuña Ya me busco otro querer Ahora me gusta otro querer Ya me busco otro querer Y no, y no, y no lo puedes creer Ya me busco otro querer Creía que conmigo me estás cariñendo un querer Ya me busco otro querer De boca dentro vengo yo Ya me busco otro querer Ya me gusta otro amor Ya me busco otro querer No, y no lo puedo creer No tienes que enloquecer Ya me busco otro querer Ya me gusta otro querer Vaya salsera Jorge Yadiel Que mucho canta Jorge Yadiel Se graduó Se graduó con honores Jorge Yadiel Mucho talento Desde Calle y con cariño